Con la lumbrina de un sol numerado, con ansias constantes del cielo lejano, alma curiosa, herraria y viajera, querer detenerla es una chimera. Con la lumbrina, con los fiebres las alas, peregrina borralla de mojillo, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio, lagro londrina un día, tu vuelo detendrá, no habrá nubel en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amares el sonido construirá, tu anhelo de distancia y así estará en tu boca. Con la dulce praganesía de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve. En tus rutas que cruzan los mares, flores y una estena azul de cantar, y al conjuro de nuevos paisajes, suena intensamente tu claro cordaje, en tu eterno sembrar de armonía, tierras letradas se vieron pasar, otras lunas siguieron tu vuelo, tu solo destino es siempre volar. Criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio, lagro londrina un día, tu vuelo detendrá, no habrá nubel en tus ojos de vagas lejanías, y en tus brazos amares el sonido construirá, tu anhelo de distancia y así estará en tu boca. Con la dulce praganesía de tu viejo querer, criollita de mi pueblo, cebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve. Gracias. 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 Gracias.